La comunidad, la municipalidad, por eso está muy preocupada porque está recibiendo varias denuncias. Los comerciantes están podridos de ustedes, señores, de delitos económicos. Delitos económicos de la Policía Nacional, inclusive me dieron el nombre de la persona que dice, que le pone precio a lo que uno trae, es el nombre Jorge López, sería el oficial, así me dijeron el nombre de un oficial de delitos económicos que estaría teniendo a maltraer a los comerciantes ahí en Pinto Tiponá, en Corpus Christi. Dejen a trabajar a la gente, señores, de delitos económicos. Ya no me bajan, no me están, será. Las gran pistolas, ya que son rompehuevos, loco. Agarran, ¿qué es lo que agarran? Cinco gallinas es lo que agarran. ¿Y por qué carajo no agarran esos camiones llenos de tomate, de contrabando? ¿Por qué carajo no agarran esos camiones llenos, 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 pero camiones en serio de azúcar? Tengo que agarrar orugas de dos cajitas de tomates orugas, tres cajas de cerveza. Ojo de orugas, Brasil y olado, ojo de orugas, tres segmentos. Dejen de romper las bolas, ya. Además, ¿cuánto contrabando se mueve en el departamento y nos agarran a pego que agarrar orugas? Cuatro pollitos. Y le ponen precio. Dicen que tienen que pedirle permiso a ellos, escoja eso. Ajá, te hay nada de Brasil de orugas, tal cosa. Ajá, te hay nada de acuerdo a la eruta. Eso es inadmisible. Y este personaje, López, hoy ya sabe un poco de dónde es, de dónde viene. ¿A qué dedica el tiempo libre? Y acuja a hacerlo y pera le de pura jefe. Allí va. Porque la gente en Pinto Tiponá, ahí en Corpus, están cansados. El control va a buscar si hay, este de aduana está el santo Pepe de ahí, ¿verdad? Ahí pasa todo. Ahí pasa. Pepe ya se aprendió, ahí pasa todo. Y encima ahora va la gente de delito económico a romper las pelotas ahí. Hagan el trabajo, pero hagan bien. Ya ahí termina la tuya. Ya ahí termina a mis grandes contrabandistas. Esos que son patrones de ustedes, señores delito económico. Mí, ojo a la oficina, ve. Penden en dado, me, ven en cheque, dólar. Un mí, anda peit en mí. Un mí, anda peit en mí. Un mí, anda peit en mí, don José, ojo de Aguero, oru. Cinco cajas de xereta. Puedo pedir que el pan a vender es y cuá vez será. Ya son una vergüenza el departamento delito económico en Salto del Guairá y en el departamento. Antes era de TAVE. Ahora delito económico. Dejen de romper las pelotas a la gente que trabaja. Es cierto. Me vas a decir, no, pero vos vio estar apoyando el contrabando. No, no estoy apoyando el contrabando. Estoy en defensa de la gente trabajadora. No de los grandes contrabandistas. Los grandes contrabandistas se van y arreglan con ustedes en sus oficinas. Te dice, no, acá te pago cinco mil dólares y me libera los camiones. Nadie vio. Y vienen los camiones. A mí un personaje, un gordito salame ahí desde La Paloma, me dijo una vez cómo trabaja el tema. Él mismo me dijo, yo pago un camión y dejo pasar ocho, dice. Oye, en Bojorice, deje sea. ¿Por qué? Porque gente como ustedes, delitos económicos, sinvergüenzas, bandidos. Piratas del asfalto. Igual que la patrulla caminera. La misma cosa. La misma cosa. La patrulla caminera y ahora delitos económicos. Piratas del asfalto. Ladrones de guante blanco. Esos son. Dejen en paz a la gente que va y trae dos cajitas de shereta. Dejen en paz a la gente que va y trae dos cajitas de pulpa de tomate. Peitrina o mi camión de 30.000 kilos de azúcar. Peitrina o mi camión de 15.000 kilos de cebolla. 30.000 kilos de tomate de contrabando. Mamón de contrabando. Y que ave. Y tú chupar. Y en el patio de las mamonas. Peitrina o mi camión de contrabando. Dejen de molestar a la gente. Está bien. Trabajen. Van a tener acompañamiento de la ciudadanía. Pero. A nivel de molestar a la comerciante. Ya suficiente problema. Ya pinto tipo nada. Y ahora. Encima. Hay que aguantarle a estos salas pastrosos del delito económico. Que solo se van a romperle las pelotas. Ahí a la gente. Que. Está trabajando. Porque con Baja Ponte. Ningún le hay problema. Ya. Los grandes potentados del narcotráfico. Del departamento de Calindeyur. Los grandes potentados del tráfico de estupefacientes. Del tráfico de armas. Del puterío que hay en el departamento. Trabajan. Con esta gente. Porque ya pagan todo antes. Antes me hago pagar. Paz. Y que. Hoy voy a oficina. Usted voy a solucionar el tema. Oficina. Como una vez le dije a un policía. Cuando me atajó. La malandro. Sobénigo. Oicó. Chilerepe. La malandro. Malandro. Oicó en vehículos. Importados. Alemanes. Argentinos. Brasileños. No van a andar en un chilere. Es volante cambiado. Aniden a la PGK. La quinta pata al gato. Al trabajador. A la persona humilde de este departamento. Encima vienen. De Asunción. No vienen a romper las bolas acá. Que con la paraguay. De Asunción. De Asunción. Todo el mundo quiere venir al departamento de Cali. De Asunción. Porque el departamento de Cali. De Asunción. Es la vaca lechera. De estos ampones. Que se instalan en la policía nacional. En el departamento. Y desde aquí chupan. Todo. Y también tienen que chupar algo para la corona. Explíqueme cómo un policía. Puede tener una Gis Grand Cherokee. Con el salario que tiene. Explíqueme un policía. Cómo puede tener. Una casa de lujo. Con el salario que tiene. Es imposible. Y acá tiene la respuesta. De este tipo de actuaciones. Como lo hace Edicto Económico. En la ciudad de Corpus Christi. Ahora. Pindote y ponan Corpus Christi. Aquí no estaban recibiendo.